En el espejo se refleja un perfil, al verte ahí mi corazón triste se rompe. Tú eres algo inalcanzable para mí, en mi dolor repetiré tu nombre. Deseas que imaginé, los sueños que encontré, se quedarán aquí en mi corazón. Palabras que pensé, jamás te las diré, no hay ilusión, hoy lo sé, hoy lo sé, sufriré. Mi dolor superaré, la vida seguirá, atrás no volveré, empezaré de nuevo a vivir. La tristeza olvidaré, mi corazón remanzaré, ya lo he recibido.